... Sesión Constitutiva de Pleno para hoy día 15 de junio a las 12 de mediodía. Lo primero es constituir la mesa de edad por el... ...designado de mayor edad, Francisco Javier, y la más pobre, María. Pues pasamos a constituir la mesa de edad. ¿Y la sucesivamente? Da igual. Da igual. Entonces, por la mesa de edad se comprueban las centrales sentidas por la Junta Electoral de Zona, de los electos. Vale, vale. Francisco Javier Fernández Fernández. ¿Quién es tú? ¿Qué soy yo? Luis Enrique Delgado Muñoz. José Ángel Almero Cuello. Y Raúl Mayor Bielsa. Por el cambio, ¿qué les estamos? Por Navarra, Miguel Álvarez de Llancoas. Jesús Jiménez Fernández. Isidro José Llancoas Jiménez. Ana Isabel Pérez de Lípez. María Lea Vadiz. ¿Qué soy yo? María de la Barra, Lourdes Melero Pérez. Y Sandra Mendoza de la Mata. Bien, pues a continuación, los señores electos tienen que jurar el cargo antes de pasar a tomar posesión de su cargo como concejal. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y así guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y así guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y así guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y así guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Los concejales se va a proceder a la Constitución mediante el sistema tradicional de los delueos, por lo que cada concejal escribirá en un papel el nombre de su electo alcalde y pasará a recogerlos en los delueos. Javier Fernández Miguel Aguirre Llanguas Por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de la Villa de Citero. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. El señor alcalde saliente va a empezar a la vara de mando al nuevo alcalde. Aplausos Queridos miembros de la Corporación Municipal, que hoy habéis adquirido la condición de concejales de este Ayuntamiento, queridos concejales y alcaldes salientes, queridas autoridades que nos acompañáis hoy, queridas familias, vecinas y vecinos de Citero. El pueblo de Citero, con la herramienta más poderosa que la democracia nos ofrece, eligió el pasado mes de mayo a las personas que han de regir y velar los destinos de nuestro pueblo durante los próximos cuatro años. Aquello que hemos recibido de la historia, y tal como se ha puesto de manifiesto en los últimos años, no puede ser una anécdota, sino un motor. Un motor económico y social. Y nuestro compromiso es firme, decidido y claro. Creo que la pasada legislatura se realizó una labor improba y que se fue capaz de ofrecer una imagen de Citero hacia el exterior que nunca antes se había conseguido. Pero sigo pensando que hay una tarea en la que trabajar y que es que nosotros, los citeranos, nos creamos lo que tenemos y creamos lo que somos. Que siento sobre mis hombros el peso de la responsabilidad que asumo y lo reconozco sin pudor, tengo miedo. Miedo sobre el que tendré que trabajar, más aún cuando nadie me ha obligado a dar este paso. En todo momento he tenido claro que este paso lo he dado al frente para devolver a Citero lo que Citero me ha dado. Y con el compromiso de todas y cada una de las asociaciones de Citero, a las que una vez más felicito por su labor, si algo me enorgullece como hermano, es seguir trabajando en lo que tú has sembrado. Necesitaré, Raimundo, tu consejo y tu apoyo, tu aliento y tus ánimos, pero sobre todo ese hermano que siempre ha estado a mi lado en los momentos que la vida como a todo ser humano nos ha regalado, en los momentos claros y en los momentos oscuros. Raimundo, en mi nombre y en nombre de todo el pueblo de Citero, gracias. Es hora de empezar a trabajar, desde ya mismo, desde este momento, sabed que todos pensamos dejarnos la piel con Citero, por Citero y para Citero. ¡Viva Citero! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Como uno es nuevo en estas cosas, me dicen que tengo que decir que ahora sí se acaba la sesión. ¡Viva! 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 ¡Viva!